El Pino del Barro Cuando tenía 7 años, 6, 7 años, fue que mis papás deciden como venirse a la ciudad. Había como también rumores de que la violencia pues como que podía estar entrando a la vereda que siempre fue muy pacífica. Entonces ya decidí hacer ese cambio, ya llego a la ciudad, estamos hablando como del 95, 96, con la inocencia del campo y toda la vuelta del campo. Llego acá a Moravia, de una llegamos a la casa, el primer piso, solo estaba el primer piso. Y pasar de una a despertarse con pajaritos y en una tranquilidad brutal a despertarse con los carros y todo eso, eso era brutal. Pues para mí era muy chingoso, a mí me gustaba mucho, me gustaba todo eso. El llegar a Moravia, Moravia no es un barrio o en ese momento no es un barrio que fuera sano. No era un barrio que, ah, no, todos con los brazos abiertos y qué tan bacano, el barrio tan bonito. No, ese barrio en ese momento tenía problemas de seguridad muy bravos. Pero los valores y todas esas cosas hicieron que pues ninguno de los hermanos terminó ni en bandas, ni en vicio, ni nada de esas cosas raras, ¿cierto? El barrio uno conocía un lugar y después conocía otro y otro y luego que la escuela, luego que el colegio. Y cuando llega el rap fue la explosión, porque es que cuando yo conocí el rap, para mí fue una cosa, pues como que se me estalló el cerebro al escuchar esa música, ¿cierto? El primer grupo que yo tuve, como así que sacamos discos, se llamaron Los Bardos, que fue acá en Moravia. Y estar en el rap era una manera de eso, de estar ubicado, de ser parte de algo o de ser parte de un parche. Este espacio se llama La Casa del Bardo, es un estudio de grabación. Y los talleres de rap, pues nacieron el año pasado con un proyecto que se llama Puentes, donde me invitaron como a ser voluntario. El parche salió muy bacano, además porque ya era el resultado de algo que venía yo haciendo con la corporación que camellé en la alcaldía, y era clases con niños y niñas. Yo ahí aprendí un poco de cosas sobre pedagogía, o cómo pedagogizar el rap. Yo creo que el Centro Cultural de Moravia ha ayudado mucho a que se conozca el rap acá de Moravia, porque muchos en la ciudad conocen el rap de Moravia porque han venido a un evento del Centro Cultural. Nos identifica mucho el barrio por su resistencia al cambio, por la manera en que se construyó, que es desde cero, desde las ruinas, porque es empezar primero un basurero y luego ser un barrio de esos tan desarrollados, es otra vuelta, por lo multicultural. Ahora significa que es el lugar donde uno sabe más, ¿cierto? Cualquier persona que venga de otro lado, puede uno decirle con toda claridad y con toda la seguridad que sabe Moravia y que es Moravia, que inclusive en los recorridos se nota, cuando uno los hace y la gente se va recontenta. Acá hay espacios para todo. La Moravia es la casa y lo que le dije ahora, hijos adoptivos de este barrio. Gracias por ver el video.